Bendiciones, te saluda Joana Cruz del Ministerio Unida, Ministerio Internacional Fendiendo a Oración. Es un privilegio poder llegar a ustedes en esta hora y compartir una palabra que yo sé que será de bendición para sus vidas. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la antigüedad era costumbre guardar tesoros en vasijas de barro. Es interesante saber cómo en algo que es considerado frágil y común guardaban cosas de valor. En esas vasijas solían guardar los manuscritos del mal muerto. También guardaban algunos libros de la Biblia como los salmos y otros que nunca fueron aprobados por el canon bíblico como es el libro de Enoch. También guardaban mapas que te llevaban a determinados tesoros. O sea, que aunque nosotros seamos de barro, que aunque seamos débil por fuera, que nos enfermemos, por dentro hay un tesoro que Dios ha depositado. Hay algo poderoso que Dios ha depositado dentro de ti. Así que en esta hora toma una decisión y dice, yo voy a salir allá afuera y yo voy a revelar lo que Dios ha puesto dentro de mí. Yo voy a salir allá afuera y yo voy a hacer luz en un mundo que se pierde. Así que en esta hora, levántate y sé de bendición.